café caracol con las leyendas del deporte de todos los tiempos dirige Rafael Villegas saludo muy cordial a todos los oyentes de caracol a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co bienvenidos a este café caracol hoy hacemos un alto a los programas que hemos presentado tradicionalmente en este espacio realizaremos un homenaje a la memoria de don Alberto Piedradita Pacheco el inolvidable padrino que el lunes 20 de octubre nos dejó para perpetuarse en la memoria de la radio don Alberto se tomó un café con Hernán Peláez los invito a que disfrutemos de esta charla rica en anécdotas y recuerdos bienvenidos al café caracol un saludo muy especial a los oyentes del café caracol para hablar con uno de los personajes de la radio que ha vivido no solamente las grandes etapas deportivas de nuestro país hablo de ciclismo de fútbol sino de otras actividades una persona vinculada hace muchísimo tiempo a la radio y que obviamente ustedes van a reconocer en él un personaje no digo de leyenda pero sí de la radio de antes y de la radio de hoy don Alberto Piedradita cómo le va señor doctor peláez muchísimas gracias por la invitación y que vamos a empezar a hablar de que no y que vamos a pedir no me vaya a decir que agua aromática no vamos a pedir que le puso oígame quien le puso usted eso del padrino quien lo bautizó mi hermano del alma juan jarbe caicedo eh con ocasión de qué o qué yo fui padrino de matrimonio de él y padrino de bautizo de una de sus hijas carmen lucía y siempre que lo veía el padrino si ella la dejaba y eso fue tomando y tomó y tomó más cuerda doctor peláez con el programa la barra de las trece ya cuando yo comencé el programa y ya con unos años la gente venía y me decía yo estudio en la universidad de tal don Alberto y me dijeron que usted le dio a jula no de tal porque no me me da padrina si venga entonces iban al que le veía calidad venga para acá estaba carlo julio guzmana y estaba mucha gente que afortunadamente me han hecho quedar bien doctor peláez bueno oígame quién le dio la primera oportunidad en un micrófono que le dijo venga y hable hugo romaní el cantante el bolerista argentino el bolerista argentino y por qué cómo fue la historia porque yo era control así en una emisora que se llamaba la emisora panamericana y azul ca que era la liga del momento estaba ahí controlando y tal y yo era control sí y entonces ellos cantaban esa noche en un teatro que desapareció nueve de abril cual la carrera séptima el teatro real de esa entre doce entre trece y catorce en todo el fogón de la pelea esa noche allá y los maestros de ceremonia eran el pote luis eduardo benavides y julio césar cortés al ciego el ciego cortés entonces a mí me dieron la gran oportunidad y me lo aprendí en memoria porque era muy largo darles el cambio al teatro real adelante julio césar la primera vez que hablen un micrófono doctor que emisora radio emisora panamericana y azul ca y ellos trabajaban ellos hacían teatro y ustedes retransmitían si no los habían contratado como maestros de ceremonia porque en ese donde estaba la emisora en esos sótanos había radio teatro pero eso era un show aparte en el teatro real esa noche cantaban los dos y eso así era marín y los maestros de ceremonia eran los chachos de la película ellos y marini y hugo romani y hugo romani cómo no bueno y después tuve oportunidad de conversar con ellos me imagino mucho tiempo después vinimos cuando yo hacía el programa pase la tarde con caracol en las américas ellos volvieron y claro se recordaron tengo fotografías con ellos y hugo romani vive todavía y vive en caracas señor y conserva el hombre esa fue la primera oportunidad pero cuando ya le dijeron mire deje la las perillas allá del control de la consola y venga a hacer radio en el micrófono pero en ese entonces no es venga a hacer radio en el micrófono si muestre la licencia para hablar por radio a usted tiene que la última constituyente acabó con las licencias de los locutores yo tengo tres firmadas por tres ministros porque había que renovarlas no ministro de si claro de cómo no en esa época era de correos y telégrafos ministerio de correos y telégrafos y ahí mi examinador fue alejandro rama doctor uy que fue el locutor de la voz de los eeuu fue y entonces así él fue él después se fue a europa y estuvo muy bien fue corresponsal de caracol mucho tiempo correcto sí señor alejandro ramas y él fue el primer examinador sí señor y qué examen qué tipo de examen hacía más o menos yo tomé le captea a él las cosas no cuando después todavía se necesitaban las licencias del ministerio de comunicaciones y la asociación colombiana de locutores hacían las entrevistas a los estudiantes de las universidades etcétera sí sí entonces los reuníamos yo recuerdo que una vez llegué y esta pregunta me la hizo alejandro ramas cuál le pregunté a un estudiante le dije oiga ya le perdió el micrófono lo veo muy suelto y tal está sereno sí cómo no don alberto bueno cuénteme usted recuerda el nombre del autor del himno nacional de la república de colombia y cómo no don alberto qué dijo el general francisco de paula santander pobre oreste sin y me quedé no 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 rafael núñez la letra la música era de síndice correcto y me quedé pues yo no le decía nada ni nada pero claro eran preguntas de 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 cultura general no capciosa sino de geografía, todo eso hombre, Alberto bueno, después de aquella experiencia con Romani y Marini ¿cuándo entra usted a RCN fue? a la Nueva Granada fue a la emisora Nueva Granada ¿cómo no? sí señor, en la carrera 15-13-47 el teléfono era el número 18-66 al pie del Teatro San Jorge y cerca a la estación de la Sabana sí, bueno, mucho más abajo que a la estación de la Sabana y tenían radioteatro, ¿no? teníamos radioteatro, sí señor ¿y usted entró a hacer qué papel? ¿es ir a noticias? tuve unos en la Panamericana tuve un un debut y me hizo acordar usted de un candidato a la presidencia de la república que escuché en estos días ¿qué dijo? que dijo, debutando por primera vez y me acordé del Patricor Ríos también sí, sí y entonces me hacían me ponían turnos yo era el de poner ya me habían dado la licencia ya podía hablar entonces el turno fue de día de la noche a seis de la mañana 24 de diciembre 25, 31 todo eso ¿y qué hacía? ¿pasaba música? ah, claro me inventé no inventar, no eso no invento el Grill de la Alegría ¿ah, así se llamaba? sí el Grill de la Alegría y ahí usted pasaba su música claro música y tal y le ponía ambiente y la cosa que venía programada, ¿no? la programaba la máquina de escribir y con las máquinas sí, eso no era nada pero no era improvisado los aparatos estos nuevos ¿eh? no era improvisado usted tenía que ceñirse ese libreto pero el libreto tenía que hacerlo yo ah, no lo hacía otra persona no hacían libretos no sé era el locutor o sea que había un programa que se llamaba La Marcha del Tiempo que dirigía un hombre que usted debe recordar Julio César Cortés el Ciego Ciego Cortés que fue comercial todavía vive vive todavía por si lo saludo si nos está escuchando fue el comercial durante mucho tiempo del Campeón Rueda C claro, y conmigo yo leía los comerciales Rueda narraba y Julio César comentaba ah, sí pero él también leía comerciales en una época sí, también hoy era con la pinta que tiene sí vive todavía estrella en el radioteatro uh, eso bueno le dieron la noche y le tocaba ¿alguna vez leyó noticieros? sí, señor ¿le tocó también? ¿cómo no? en Radio Estrella Radio Estrella con el pote Benavides sí, Radio Estrella que quedaba en la calle 24 con la carrera quinta eso fue mucho antes de Nueva Granada sí ya porque después del 9 de abril mi papá para descanse me dijo no más radio ¿por qué? eso es una sinvergüencería dijo ustedes no los pueden invitar a un baile porque se roban los ceniceros los locutores son una desgracia no, 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 no más de esa vaina y entonces me buscaron trabajo en un banco trabajé 6 años en el Banco de Bogotá doctor paguero, pagador cajero, pagador recibidor después me bataron una vaina que se llamaba moneda extranjera y otra vaina que se llamaba cartera 6 años duré 6 años me pagaban un fabuloso sueldo 140 pesos ¿y dónde quedaba ese banco? ahí en la en la casa principal era gerente el doctor Martín del Corral Martín del Corral en la carrera octava con calle 13 ahí quedaba Banco de Bogotá ¿y dejó la radio durante esos 6 años? sí, claro mi papá dijo no más pero yo le jugaba sucio al viejo sí, porque se iba al descanse sí y me iba a leerle el noticiero al Pote Benadírez a la radio estrella y seguí 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 hasta que me cansé de ganar tanta plata doctor 140 pesos yo era muy pinchado no era capaz de afeitarme me mandaba a afeitar y todo eso era plata y se iba y me iba sí entonces ahí empecé y pero su padre finalmente se dio cuenta que usted regresó sí, sí, claro claro no sí me volé de la casa no, hombre pero no por eso sino por una novia se fue detrás se fue detrás de una mujer sí, cómo no cómo no aquí en Bogotá fui a parar a la ciudad de los puentes de las palmas y de las pilas la ciudad de onda allí la tierra del doctor Alfonso López Bomarejo cerca al río al pie del río del río Hualí del río Magdalena y se fue allá detrás de ella sí pero no y no se casó con ella no, 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 no no, no esa es una historia muy larga doctor y volvió a Bogotá ah, claro a pedir perdón en mi casa ¿y qué se fue a hacer a onda? ¿estrás de la novia? no, a trabajar en ondas del Hualí ah, usted trabajó en ondas del Hualí cómo no, cómo no, doctor una estación de años entonces yo ya llegaba llegaba ducho le había perdido ya el miedo al micrófono y entonces tenía mi audiencia me cogieron para el cuartel ¿estando allá en onda? y me volé no, hombre usted es desertor no no alcanzó a ser desertor porque nunca me dieron ni uniforme ni botas ni plata ni nada pero el día que tenía que presentarme ¿qué pasó? ese día me fui ¿cómo sí? vine para Bogotá le dije a mi papá mañana me voy en la flota Santa Fe punto espere no tengo ni abrigo ni nada llevo una camisa punto y aquí apareció otra vez sí y nunca se reportó el ejército ni lo buscó no, fui a Vasca a sacar la libreta militar después me costó 16 pesos con no sé qué vaina ahí muy cerca al Palacio de Nariño que quedaba ahí el Distrito Militar número 33 y ahí le tocó su libreta militar sí señor se salvó el señor oígame y vuelve a Bogotá y ahí sí ya definitivamente en la radio sí, cómo no sí ingresa, ingresé a Nuevo Granada doctor ¿qué compañeros tenía de micrófono? de micrófono a Humberto Bernal Tirado una voz noticiosa admirable Bernal Tirado a Joaquín Clavijo Perdomo otro extraordinario locutor al pote Luis Eduardo Benavides a Julio César Cortés Castrillón no lo alcanzó a tener de compañero no, al final no con Hernán estuve ya después en Ponch ah bueno cuando hacíamos lo de TV Hipódromo bueno con Fernando y en Nueva Granada traían artistas como traía Caracol la marcha de las estrellas y todo eso que originaba Medellín una semana otra semana Bogotá etcétera, etcétera y traían cantantes Adilia Castillo Franz no, no, no lo que le cuente es sangueros trajeron muchos 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 ¿no se enamoró de ninguna de las artistas que vino? no vino América Crespo no, pero ese es un voltaje de plata muy muy fregado para uno doctor no, pero esa muchas veces ganando qué ni a inventarla tinto por Dios me contaba Gabriel Muñoz hace unos días que los cantantes tenían que ensayar no era como ahora ¿ah sí? sí el proclame era a las siete y media de la noche y los cantantes todos tenían con Oriol Rangel y el maestro Jaime Ayano González ensayo a las once de la mañana ah, tenían que y sí rigurosamente doctor no me diga el que fuera allá llegaba Alfredo Osadel y tenían que ensayar sí señor aquí es el orden de las canciones es este vamos a ensayar perfecto claro, porque esos programas eran en vivo sí señor claro y no se podía donde nacen las canciones con Víctor Uguayala con Billy Bedoya el maestro Jaime Ayano González Jaime Ayano González Alberto Osorio me llamó la atención eso cualquiera fuera Agustín Lara el que fuera tenía que ir a ensayar y la ensayar ¿ah, Agustín Lara? ¿estuvo ahí? sí sí señor, cómo no sí bueno ¿con cuál de ellos tuvo una buena bebetta? porque esa gente dicen que tomaba los de esa época los cantantes yo no sé los de ahora por ejemplo Pedro Vargas no me diga sí, Piedrito Vargas sí que andaba con su cantante de cabecera ¿ah, sí? sí, claro y chupaba ¿y qué tomaban? ¿aguardiente? aguardiente ellos traían sus botellas de tequila por supuesto claro, claro pero le jalaban aquí lo más similar al tequila al tequila era el aguardiente Pedro Vargas Pedro Vargas sí señor y con esa voz ese tenor la voz el de las Américas hombre, qué voz imagínese doctor oígame estuve en radioteatro estuve en noticieros ¿cuándo deciden que usted allá leía yo el noticiero con Castrillón con Hernán Castrillón Restrepo ¿cuándo deciden que usted tiene que hacer deporte? ¿o quién? le dijo porque ya estaba en Nueva Granada Carlos Arturo Rueda C estamos hablando ¿de qué año? ¿50? por ahí doctor sí yo soy malito para las fechas doctor las que no se envían son los 15 y los 30 cuando pagan cuando pagan bueno pero usted Rueda está en el 50 sí y entonces ah porque ya era la época del dorado por supuesto y entonces y el maestro campeón yo le puedo leer los comerciales ah fue así y yo iba no había cabina doctor en la gramilla me acuerdo que una vez a un árbitro o Bonaga había un árbitro sí sí Carlos Tulio Bonaga sí se le paró se le paró el reloj ya está el partido como en 20 o 25 minutos y se paró el reloj y el tipo desesperado tuvo que parar ahí y salir y el ciego corte le prestó el del para que continuara a pintarse el partido esa era una belleza oígame y entonces usted empieza a hacer comerciales del viejo Rueda sí muy bien pero de ahí nació un programa doctor nocturno los domingos que se llamaba el trailer deportivo dominical donde él narraba ¿no? él narraba inventaba los partidos donde él pero era que le escribía el doctor Fabio Abella ah hombre que trabajó mucho tiempo con el automóvil club automóvil club de Colombia en paz descanse él se quedaba toda la tarde y él decía los libretos y tal y entonces yo daba las alineaciones y Carlos Arturo Rueda dice y el viejo empezaba a narrar y cantaba el gólito cantaba el gólito y entonces el maestro este hacía un comentario sobre el partido y yo lo leía ah también lo escribí eso llegó a tener una sintonía increíble la gente salía del campín vamos a escuchar el trailer y no era el partido de Bogotá eran todos todos los partidos sí señor o sea que ya tenían corresponsales sí claro no corresponsales no tiene teléfono como locos ahí pero volvemos a la misma historia la disciplina el hombre tenía que libretear sí señor todo absolutamente pero era que el viejo inventara venía todo él de pronto la jugada del gol la miraba y él sí le ponía su estilo exacto óigame Fabio Abella bueno y cuando narra usted usted narró partidos de fútbol sí como no su primer partido lo recuerdo acompaña a la selección Colombia ¿dónde? a un partido al Maracaná doctor fuimos con May Forero no ves pero no fue el 7 de 2 ese cuando nos pegaron una goleada pero increíble que era terrible sí bueno pero ese es el pero no fue el ese fue el que usted primero narró no yo narré primero en el campín doctor ¿ah sí? sí narré primero en el campín un partido Quindío y Santa Fe ¿porque ya no estaba Rueda o qué? no no sé o vacaciones del viejo no sé sí no sé yo fui y le narré yo trabajé 18 años con la cadena RCN claro y llevo 32 en Caracol entonces pues vamos sumando óigame hace fútbol ya era la época grande de la vuelta a Colombia ¿cómo se encarama usted en la vuelta a Colombia? pues el punto de apoyo era Carlos Arturo sí yo ya en Nueva Arana claro ahí donde hay deporte ahí estamos exacto y todos los domingos habían carreras de bicicletas y esto y esto y esto y lo otro y resulta y sale don Julio Arrastea Brica en la ciudad de Medellín claro su primera casa fue RCN sí allá y entonces él fue mi llave mi maestro mi padrino en el ciclismo el padrino en el bútbol por rueda ¿por qué? ahí me teguí porque Arrastea también fue bueno fue ciclista y fue entrenador de los equipos de Antioquia pero claro y ya entra RCN a comentar y jugador número uno del hipódromo jugador hipódromo terrible bueno y ¿qué vuelta a Colombia recuerda de esas primeras? mire doctor yo me recuerdo mucho no se hacían vueltas a Colombia con la técnica de hoy de hoy imposible había que y eso es cierto había que subirse un poste para buscar la línea entonces esa vaina eso no existía no había FM no había nada pero había transmóviles pero los transmóviles ¿qué? eran un carro ¿y por dónde salen? de acuerdo que el don Enrique Ramírez Gaviria que fue el que transformó eso de Armenia sí ¿el ete armenio o de Medellín? no creo que era armenio bueno sí él fue presidente de la cadena exacto unas unas las plantas las plantas para los transmóviles se las compraron a un no sé quién de la segunda guerra mundial doctor pero ¿cómo haría mamotreto? no 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 eso era más complicado que entrar al cielo acompañado doctor no me diga no terrible y hacían la carrera con dos y tres transmóviles ¿no? sí claro claro hasta cuatro ¿Rueda iba en el uno? sí en el dos iba Pastor ¿en RCN? Pastor en el tres iba Alberto Iragorri ah en el cuatro iba el poeta del valle maestro Muñoz Muñoz Cuellar Cuellar y pero las vueltas a Colombia doctor eran muy diferente a lo que es hoy no se encontraban doscientos metros de pavimento nada en ninguna etapa eso era trocha no y los muchachos oiga esto que le voy a contar que lo definió muy bien un gran periodista May Forero no ves que en ese entonces se le iba con la chiva ah claro el espectador chiva el espectador eran muchachos más comidos doctor mire Efraín Forero Triviño cuando ganó su primera vuelta a Colombia él llevó a la mamá y allá era la le hacía los calditos no porque había que dormir en hoteles no de cinco estrellas sino de cinco cucarachas gente mal dormida y todas esas cosas doctor terrible y lo poquito que ellos llevaban era para comprar tubulares que eran carísimos porque entonces no se encontraba sino cascajo todo ese tubular todo eso era importado y claro el ciclismo es uno de los deportes caros por eso fue que le metieron plata de la otra y la dañaron y las etapas eran largas muy largas era por la carretera una vez salimos me dijeron usted va en el Transmóvil 4 entonces usted da la partida en Sonsón Antioquia sí señor íbamos para la Dorada Caldas sí a las seis de la mañana dio usted la partida y la partida y empezamos yo pasarían por ahí media hora que vi ciclistas y el resto yo no veía tanto que yo le dije al conductor le dije hermano estamos perdidos está bien ¿para dónde vamos? no se conseguía una tienda no había una no había un pueblito no había nada una vereda de intermedia nada no salí a las seis de la mañana y llegué a las cinco de la tarde a la Dorada doctor y con él con unos pedalistas que alcancé ya al final todo el día sí terrible entonces esos ciclistas eran te a Maipur era un hogar le preguntaron una vez en Sevilla Valle sí en un club que se llamaba Rojas Pinilla y ve el alcalde los concejales pues saben las reinas de belleza esos armaban fiestas la vuelta a Colombia ¿no? claro los pedalistas llegaban de Moler Galápago cuatro horas y tenían que irse a dormir y nos llevaban a los periodistas te la ven y el alcalde de Sevilla le preguntó a Maipurero ¿no ves? lo pasaron al escenario al micrófono te la ven don Maipurero defínanos en pocas palabras ¿qué es la vuelta a Colombia? y entonces Maipurero dijo con mucho gusto señor alcalde mis respetos para usted la vuelta a Colombia son cuarenta muchachos sudando mal comidos mal dormidos lo poco que tienen se lo gastan en tubulares y cien locutores y periodistas detrás bebiendo trago esa es la vuelta a Colombia la mejor definición la hizo Maipurero ¿te ha quedado ahí? sí bueno digamos que sí doctor la vuelta hombre hubo duelos fantásticos en las vueltas a Colombia ¿no? sí claro ¿cuál le recuerda a usted? siendo el equipo de Antioquia muy fuerte ¿no? es que la lucha era ahí se perdió mucho entusiasmo porque el entusiasmo inicial era la lucha por departamentos regionales exactamente eso se perdió cuando vinieron los equipos de marca sí claro y sí Antioquia Antioquia Cundinamarca Valle todos estaban metidos ahí en la pomada Rizaralda con el inteligente del ciclismo Rubén Darío Gómez Gómez el de Pereira el tigrillo de Pereira cómo no y todo eso entonces ya se fue perdiendo un poco el entusiasmo pero sí había rivalidades tremendas doctor Jorge Luque les dio mucha pelea ¿no? el águila negra el águila negra el águila negra lo bautizó a Sirueda que ese era otro perfecto hombre perfecto para los remusquetes el águila negra tres veces les hizo seguir a la entrada a Medellín ¿sí? sí no y Medellín no lo podían ver claro claro y hoy no dan a la vuelta y yo me acuerdo que él en la cachichita tenía un pañuelo atrás claro para protegerse del cuello el águila negra Jorge Luque Jorge Luque bueno y otro que dio mucha pelea fue uno Pajarito Huitrago era uno Roberto Pajarito Huitrago Álvaro Pachón el cóndor Cundinamarqués Don Coraje Megrito Zamacá Zamacá y claro Guillermo Campos que fue otro de los exploradores de eso ¿pero ese era un velocista o no? no él fue rutero también Guillermo Campos sí después y Carlitos Montoya el interminable Carlitos Montoya él nunca ganó la vuelta pero siempre ganó unos clásicos de la cadena RCN pero siempre estaba ahí y un Pedro J. Sánchez no, no, no pareció una uva pasa y Sánchez el del Tolima Pedro J., el león del Tolima doctor ¿cómo lo va? está pensionado ¿sí? por Telecom sí, cómo no y Rueda Rueda bautizaba a todos esos ciclistas sí, claro no, un artista para eso él sí de acuerdo de uno negro Lucumí el negrito Lucumí que trabajaba en televisión claro Chorrodiumo Chorrodiumo porque también incursionó en la lucha libre es que me decía don Alberto yo le pregunté cuando terminó la vuelta le dije bueno, ¿qué te dejó? me dijo cinco escapularios y dos medallitas de la Virgen del Carmen y había un ciclista que siempre llegaba de último un Carmen José del Carmen algo Alfaro Alfaro sí, claro siempre llegaba de último sí, sí, sí recibía más el que llegaba de último que el que ganaba la etapa doctor oígame pero sí, tiene usted razón los equipos de marca distorsionaron sí, sí, sí la competencia regional ¿no? claro, claro ¿cuál fue el mejor ciclista que usted vio en carretera? después de ver todos esos que hemos mencionado Ramón Ollo le tocó a usted sí, sí pero para mí el mejor Martín Martín Cochise Martín Cochise Rodríguez que vea usted en estos días leí por ahí que no lo dejaron entrar a ver el circuito de los Juegos Suramericanos que porque no llevaba la escarapela y todo el dinero bueno sí, ya no es concejal de Medellín era concejal pero era un tipo muy simple pero no, no, no es que es que tiene una fibra y el tipo le corre por las venas es victoria ganar ganar, ¿no? Tioquia sí, sí, sí y fue epistero grandísimo y rutero también, ¿no? a él lo acompañaron mucho en Europa también y el ñato Suárez también el ñatito el escalador de América por Dios pusieron así el escalador de América escalador de América cómo no el ñatito Javier Suárez de Sudamericana bueno NRSN duró dieciocho ¿cuántos años? dieciocho años, doctor dieciocho años grandes compañeros estuvo allá me imagino cómo no cómo no ¿a quién admiraba usted por el estilo que tuviera en la radio? hablo de ya del locutor ajá usted era este tipo este es el el maestro sí porque me llamaba muy buenas voces ¿eh? las voces eran muy buenas de todos en general claro las voces costeñas por ejemplo, doctor conmigo estuvo Efraín Peñate Rodríguez una voz maravillosa narró conmigo Vuelta a Colombia Cañavera estuvo con usted bueno sí, pero en cabina en cabina pero tenía buena voz también lindísima, ¿no? María Luisa Landín el negro caballero Juan Caballero Juanito Caballero ajá y en paz descanse también en esa época se fijaba mucho la emisora en la voz en el estilo sí, ¿cierto? sí, 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 sí las voces graves y mucho doctor mucha creatividad había sí no era así el cuento de Violín Bandola que usted llegaba pues al radioteatro no tenía que estar preparado el club del desayuno que lo hacía el Rocco Monroy Álvaro Monroy sí ¿cómo se llamaba Álvaro Monroy? no, pero digo el programa el club del desayuno el club del desayuno imagínate y hubo un programa fabuloso sí lo alcancé yo a oír los catedráticos informan era RCN creo no, cómo no profesor de garganta estaba todo no estaba Antonio Panezo el maestro de Greif de Greif todo, sí señor eran no, eso era fabuloso la radio bueno usted cuando aparece en televisión la televisión llega en el 54 sí que la trae Gómez Agudelo ¿no? ajá bueno ¿cuándo aparece y está haciendo programa en televisión? porque yo me vinculé a Ponch a los Peñaranda sí y entonces yo formaba parte del grupo creativo de esto manejaban cuentas muy importantes a la Shell por decirles una cosa ellos elaboraban anualmente el álbum de música colombiana Shell eso era bueno y entonces don Alfredo Peñaranda me dijo tiene que irse al hipódromo con Fernando González Pacheco y ustedes animan esa vaina ya al hipódromo del techo al hipódromo del techo sí señor usted en su vida había narrado con Manuel Medina Mesa no, yo no narraba narraba Julio Nieto bueno no no, narraba Alberto era por televisión Villa Villa sí bueno él era el apellido él era el narrador y ustedes eran al hipódromo entonces a qué no Pacheco hacía muchas entrevistas y a mí me tocaba ir al pado y no sé qué y preguntar en las cabinas cuál fue el boleto que más se vendió no, pues que triguero para las cabinas todo eso ahí empezaba entonces yo aparecía ya que una reina entonces Pacheco anda vos a entrevistar a la reina esa entonces yo iba y el doctor Peñaranda me dio la oportunidad en estamos entonces empecé a salir así estamos ya hablando ya a finales de los cinco o sea llegando a los sesenta ya sí a los años sesenta era blanco y negro blanco y negro como no doctor yo recuerdo alguna vez a el ya desaparecido Álvaro Ruiz Álvarito Ruiz el hombre feliz que hacía una imitación suya porque usted presentaba un programa de Nescafé Yo y tú así de Alicia del Carpio y usted entraba con Smoking sí señor Yo y tú Nescafé ahí presentamos a Javier Solís así uh grandes artículos para el lanzamiento de un producto que venían fáciles esos artistas ¿no? o era que se pagaba bien no se pagaba bien se pagaba bien ¿y por qué no? a los artistas claro ¿por qué no? uno veía el catálogo y venían todos vinieron todos sí esa cuenta la manejaba CPB colombiana se llamaba la agencia sí gerenciada por un inglés William Shelton y entonces se hacía en el lanzamiento de un producto en Barranquilla Nescavo Nescavo entonces trajimos a Miguel Aceved Mejía ah el falsete sí el falsete de oro y yo le escuché a Gabriel porque él te lo contó a usted en el café Caracol que allá en Barranquilla a mí me dijeron vaya usted y lo presenta y tú saben allá en Barranquilla en un teatro y tú saben pero el tipo ya estaba muy enfermo tenía una mujer muy hermosa lindísima mujer muy dedicada a él pero él era muy chocho muy sobon que me duele la pierna izquierda que me duele el oído derecho que me duele no sé qué vaina y entonces la señora don Alberto lo que se ofrezca me tocó irle a conseguir como a las 5 de la tarde unos supositorios a don Miguel a Cebes Mejía a Cebes Mejía y esta noche cuando lo presenté le fue bien que no se me olvidó doctor aquí está al hombre del escado Miguel a veces gemía estamos conversando aquí en el Café Caracol con don Alberto Piedraíta Café Caracol Café Caracol Juliana la que amas con locura por fin te invitó a su cumpleaños pero ese mismo día y a la misma hora es el lanzamiento de Just Dance bailarás con Juliana o con el juego desafíate llegó Festi Game Chiclets el evento de videojuegos más importante de Latinoamérica ven a disfrutar tres días de diversión lanzamientos y muchos videojuegos del 7 al 9 de noviembre en el Palacio de los Deportes dale Chiclets Caracol Radio más compañía presenta este sábado después de las 8 de la noche canciones para los abuelos grata recordación de sus canciones de antes y de siempre sus preferencias de toda la vida sus múltiples añoranzas este sábado después de las 8 de la noche invitados amigos para sus canciones para los abuelos aprovecha estrena ya en al costo del 25 al 28 de octubre nuevo portátil de nuevo procesador Intel Core i5 disco duro de una tera referencia Z4070 por solo un millón cuatrocientos noventa y nueve mil pesos págalo con cualquiera de nuestros sistemas de crédito o como quieras ven a tu al costo más cercano o compra online en www.alcosto.com al costo y te ahorro siempre todos los domingos a las 9 y 30 de la noche usted tiene una cita con los libros y sus escritores en el club de lectura de Caracol Radio y este 26 de octubre Regresos del escritor colombiano Luis Fallad quien será homenajeado en Bogotá Contada 2.0 organizada por Hidartes como mis novelas todas estas transcurren en Colombia en Bogotá personajes de la ciudad lo que conozco la gente su comportamiento y el libro GPS Global Personal Social la nueva disciplina que nos brinda los valores que contribuyen a la responsabilidad social y ecológica del escritor Jordi Pijén Club de Lectura dirige Norberto Vallejo y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo Caracol Radio más compañía Caracol Radio señal satélite última hora deportiva Caracol en el fútbol de Portugal a esta hora en la liga de primera en 34 minutos el Porto de visitante le gana dos goles por cero al Aroca y adivinen de quién son los goles de dos colombianos Juan Fernando Quintero que marcó el primero golazo de pierna izquierda luego vendría Jackson el Chachachá Martínez para ratificar el buen momento de nuestros futbolistas a nivel internacional y lo que pasa en las diferentes ligas que bueno por los colombianos en España por la novena fecha el Valencia finalmente le ganó tres goles por uno al Elche en Italia está finalizado el primer tiempo Sandoz y la Roma empatan cero por cero y en Francia el Mónaco derrota tres goles por uno al Bastia eso en cuando tiene que ver con las principales ligas del mundo se jugaron dos partidos más de los cuartos de final de la liga Argos de fútbol Sala Río Negro logró un triunfo de visitante 6-2 ante Utra Wilka y Águilas Doradas goleó 6-0 en Bello a la Nus de Bogotá hoy se complementará la fecha de los juegos de ida con el partido entre Once Caldas y Cóndor de Bogotá en Manizales a las 7 de la noche Ricardo Vélez técnico de Once Caldas y las expectativas de este compromiso vamos a enfrentar un excelente equipo que fue segundo en el grupo B un equipo que es muy dinámico sabe mucho con la pelota tiene jugadores muy habilidosos esperamos contrarrestar eso acá en la casa creo que nosotros somos muy fuertes fuimos el equipo más goleador durante la primera ronda y esperamos ratificar eso aquí en la ciudad de Manizales los partidos de vuelta de cuartos de final se jugarán la próxima semana en Bogotá Río Negro y Bucaramanga allí se conocerán los cuatro semifinalistas más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes caracol radio caracol radio más compañía café caracol café caracol café caracol desfiló por la radio pasó por la televisión nunca le dio por escribir en periódico ¿no lo invitaron a tener columna? no no doctor bueno pero quiero contar a los oyentes yo he hecho mucho énfasis en que en esa época todos lo libreteaban o se escribía hoy en día usted todavía libretea la barra ¿le quedó ese vicio? sí señor porque el día que invité a Gabriel Muñoz me sorprendió eso sí traía a máquina a máquina no a computadora a máquina su libreto bien hecho y bien organizado eso fue una buena costumbre ¿no? sí sí porque se ordena ¿no? sí porque porque además lo exigían doctor sí ¿no? el director de la emisora exigía el libreto el programa va a las 7 el libreto tiene que estar en la oficina mía a las 6 de la tarde y lo revisaban y todo revisaban y le quitaban claro oye yo tenía su censura ahí ¿cuándo entra caracol? ¿hace cuántos años? yo tengo 31 años de estar en caracol doctor 31 más 18 de RCN sí bueno ¿y ese paso de RCN a caracol no le dio muy duro? usted no lo pensó pues a ver yo no salí ni peleado ni discusión con nadie ni nada de esas cosas simplemente fui informado de algo que sucedió que al director de la emisora le mandaban boletas para los toros y al gerente no le mandaban entonces el gerente se puso bravo y puso la queja y entonces yo me enteré y antes de que la vaina pasara a mayores me fui a Medellín hablé con don Oscar Gómez Dominguez y le dije esta vaina no le dejalo más no puede ser no le dejalo más y se fue y me fui junto hablando de tomar muy amigos una estupenda persona el doctor Gómez Ardila sí tuvo la amabilidad de invitarme en un fin de año a su casa me apreciaba mucho y yo ese año me enfoqué porque había ido Víctor de Memora a correr a la baratón del salcifestre al salcifestre y yo me levanté el teléfono el tipo donde estaba y desde la casa del doctor Ardila lo llamé y estaba todo el mundo celebrando la victoria de Víctor de Memora y toda la vaina el indio a nombre de Postobón y todo eso pero tomó la decisión se fue y quién lo vincula a Caracol a Caracol o sea sin trabajo estuvo poco tiempo pues nosotros nosotros yo inmediatamente doctor empecé a buscar la forma de hacer un programa en televisión que se llamó fútbol el mejor espectáculo del mundo ¿cómo era la mecánica? porque el material básicamente era de Brasil ¿no? no de Alemania en principio el que hacía Andrés Salcedo Andrés Salcedo ya parte de la Federación Brasileña de Fútbol ¿ah sí? sí un buen hombre y me ayudó y yo es esto esto y esto y esto esto se debe pagar así y así y así y así y mandaban la película yo iba al aeropuerto a recogerla o iba mi compañero William Belandia o Simplicio Borolas no sé y venían en Bari sí y teníamos que coger ese rollo irnos a editarlo doctor porque claro venía el partido completo no se podía pasar el programa era de una hora había que pasar los comerciales o sea los 90 minutos había que bajarlos y entonces tuvo tanto éxito el programa era el mediodía ¿no? eran los sábados en la mañana en la mañana ¿no? sí y llegó un director en revisión ¿y qué le dijo? no chistoso me cambió de horario de sábado me pasó a domingo y me enfrentó al cheperito que en ese momento era la sensación es todavía porque todavía se ve ese espíritu el programa nuestro fútbol el mejor espectáculo del mundo eso lo hicimos color comunicadores que fue una sociedad con Juan Harpe Caicedo Fernando González Pacheco David Cañón David Cañón y yo ya éramos los cuatro color comunicadores ¿y nunca le explicaron por qué lo cambiaron de día ni de horario? no es que no una persona que iba a ser gerente de una empresa muy importante de Bogotá y lo mandaron a eso y no no tenía ni idea ni idea ¿cuántos años duró el fútbol el mejor espectáculo? cuatro años doctor pasamos dos licitaciones qué bien sí yo me acuerdo que fue la compramos compramos una emisora en Medellín que se llamaba Azul Estéreo Azul Estéreo después la vendimos porque a nosotros se nos empezó a caer el programa el programa el programa tuvimos que vender el piso donde estábamos aquí en la carrera séptima con Caña 24 lo quebró el programa después de que hacían fila anunciar en el programa la noche a la mañana y había que pagar los contratos las películas claro y listo pero increíble ¿no? un funcionario cambia y se va pero tuve una grata recordación a mí me parece que sí creo que sí fue la época buena de Zico en el Flamengo porque en los años 80 de Zico claro y Junior la gente gozaba uno gozaba viendo eso hoy en día es hoy en día es fácil porque se da toda hora pero en esa época sí era una novedad era una novedad ¿y nunca le pasó que la película no llegara? no no doctor pues sí pero pero teníamos que salir empezar a hacer promociones de allí a pedirle el favor a Castrillón en el vuelo en el mundo el vuelo y Alfonso Castellanos que lo dirigía mañana Olor Comunicadores no presentará esto porque no llegó el vuelo oportunamente ni nada de esa vaina yo tenía ahí un remanente y llenaba el hueco con otro con otro partido pero no era más ¿usted ha pensado alguna vez que la carrera se termina? ¿la carrera de quién? del locutor o del futbolista o dice uno ya no más no hago más esta vaina no doctor no yo pienso que depende de mi Dios que esté en el segundo piso que es el que se da cuenta de si uno tiene o no fuerzas si todavía le funciona el motorcito creativo porque el que no tenga creatividad en esto está equivocado tiene que empezar a pedir trabajo en el transmilenio o en una vaina de esas pero pero no se ve pensionado usted tranquilo en su casa no 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 doctor yo soy feliz con lo que hago ¿a qué hora se levanta por ejemplo? a las cinco y media de la mañana doctor ¿y por qué tan temprano? no salgo de mi casa sin afeitarme ¿arreglado? sí bueno yo arreglo casi que no tengo doctor pero me he visto bien desayunado sí bien desayunado sí pero esa es una costumbre que se le quedó porque no tiene programa a las siete de la mañana no ducha sí ropa desayuno no el periódico lo leo en la oficina doctor yo tengo una oficina desde cuando ustedes Caracol y ustedes lo conocí yo allá doctor ¿en la diecinueve? en la diecinueve ocho cuarenta y ocho ¿y por qué no sale de allá? porque fui a buscar después cuando nos fuimos para las Américas y allá no alquilan sino galpones y esa vaina no sirve para nada entonces busqué uno por acá cerca a Caracol y sí hay uno de allá pero valen tres veces lo que valía allí se quedó en el centro por esa pendejadita doctor oiga y entonces la oficina lee monta su programa compro mis periódicos tal 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 yo me acuerdo que usted una vez le preguntó a un periodista y yo se lo decía una vez a unos muchachos que me llevaron invitados a que hablara con ellos en una universidad y usted le dijo como a las once de la mañana a un periodista oigan ve a cómo amaneció hoy el dólar hay un momentico doctor pero yo busco el periódico como así periodista que a las once de la mañana no sabe cómo amaneció el dólar te dejo usted entonces para que a uno no lo cojan con los calzones en la mano tiene que estar informado ya ya usted me llama y me dice a las once de la mañana Alberto cómo terminó el partido de las chinas estas en en el mundial sub 20 un momentico doctor voy a ver allí qué dice el periódico uno tiene tiene recesos tiene vacaciones por una enfermedad uno tiene que quedarse unos días en la casa hace poco usted por una enfermedad pues salud se estuvo unos días por fuera qué sintió oyendo radio o no volvió a oír radio amargura sí amargura ganas de venir amargura sí y usted y el guardiazabal y todos me dijeron tranquilo claro que ella ya tranquilo quédese no no yo que salir a trabajar doctor y su familia que le dirá pero quédese tranquilo no 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 yo me salía doctor por eso dicen dicen que esto de la radio no es un oficio sino un vicio sí claro ¿cierto? sí no y estar doctor es que hoy ya pues a gente no le dan trabajo a los 35 años imagínese porque o es inexperto y o a los 37 porque está muy viejo sí entonces es muchas gracias doctor si usted me pregunta usted cuántos años tiene Alberto yo le digo la verdad pero 79 bien vivido pero me hubiera gustado decirle 80 doctor ¿por qué? porque es que la gente tiene ese vicio sí voy a quitarse los años no los de 80 dicen no tengo 62 hola pero no se nota usted usted está así con 62 no hombre está muy viejo ahora si no es de 80 jodas ¿con qué se cuida? ¿cuál fue la transmisión más emocionante que usted vivió a raíz de un triunfo de un equipo de Colombia o el momento más increíble usted estuvo cuando ganó el lucho real de Weves ¿o no? en Francia sí en el turno pero no me recuerdo mucho doctor sí indudablemente en una vuelta a Francia nosotros teníamos un horario completamente diferente ¿no? aquí la carrera a las 3 de la madrugada ya eran las 12 del día o cosas así sí y entonces nosotros en la calle con el micrófono imagínese con el tono arriba ¿no? sí y esta gente nos hacía círculos que son unos locos claro y un tipo una vez me dijo oíme en Colombia hay luz ¿cómo? ¿qué sé luz? pues ya por Dios y otra vez nos invitaron a una comida doctor y entonces veo yo en la comida que llegamos al salón y había la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Francia y la de Colombia pero ¿por qué? la comida es para Colombia y la bandera de los Estados Unidos le dije no, Colombia no, Colombia ah tampoco periodista doctor bueno ¿recuerda algún gol que haya cantado con mucha emoción? sí uno de Alejandro Gran con millonarios sí qué maestro ¿no? años 70 y pico por ahí porque él se lesionó en el 73 otro de Cañón de Alfonsito Cañón Alfonso Cañón que por estos días estaba cumpliendo 64 años él cumple un 20 de marzo 20 de marzo un símbolo del Santa Fe bueno como le parece cuando jugó con América fue o con Cali y con América que fue campeón con América entre los ciclistas dejó muchos amigos sí cómo no doctor hombre Álvaro Pachón todos ellos los cundinamarqueses pajaritos todos los antioqueños los boyacenses los boyacenses Rafael Antonio Niño que tiene una marca y es el único que ha ganado seis vueltas a Colombia ahí deja la marca ¿no? sí sí Hernán Medina Calderón el príncipe estudiante todo eso hoy en día uno claro uno no va a hacer balances pero todo lo que hizo en la radio fue bien hecho y lo disfrutó sea como narrador como presentador de artistas todo ¿qué le falta? no va a decir que es tiempo no va a decir que le faltan años no, no, no doctor no el día que uno llega me retiro decirlo satisfactoriamente y haberlo hecho en forma honesta honrada claro profesional sí pero no se queje don Alberto porque usted va a continuar trabajando aquí en nuestras estaciones de radio con sus programas por ejemplo los oyentes continuarán escuchándolo al mediodía en esto es la una en punto de la tarde a esta hora en la W Radio de Caracol 850 M comienza la barra de las 13 30 años la barra de las 13 un programa deportivo ágil ameno dinámico diferente la barra con todas las noticias de todos los deportes de Colombia y el mundo con todas las noticias y el mundo con todas las noticias y el mundo y el mundo